Voy a abrazarme a tus pies Pienes como lo hice aquel día Cuando abrazaba a tus pies Te dije que te quería Tantas cosas han pasado Que mi amor se fue muriendo Y por eso, vida mía Que me dejes voy pidiendo Voy a abrazarme a tus pies Para pedir que me dejes Si no te alcanza mi amor Vida mía no te quejes Tantas cosas han pasado Que mi amor se fue muriendo Y por eso, vida mía Que me dejes voy pidiendo Voy a abrazarme a tus pies Para pedir que me dejes Si no te alcanzo mi amor Vida mía no te quejes Vida mía no te quejes Vida mía no te quejes Vida mía no te quejes